Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Precaución, el siguiente es un contenido no apto para católicos, apostólicos o judeocristianos ortodoxos. El archivo de audio que están a punto de escuchar es la culminación del culto a la humanidad misma. Desde los más oscuros infiernos han llegado cuatro jinetes del apocalipsis portastero para difundir la palabra de simples mortales cuyo pecado es haber nacido con el destino de convertirse en más grandes que el mismísimo Jesucristo. Incircuncisos, fariseos, sodomitas, malnacidos, blasfemos, impíos, prepárense para escuchar la palabra del señor Manson y descubrir entre las obras artísticas más influyentes de nuestros tiempos aquellos que yacen en el panteón de los que a partir de aquí serán considerados como más grandes que Jesús. Los palacios secretos, olvidados, convertidos en viviendas humildes. Por aquí hay muchas iguales a esta. Nunca había estado en un lugar así, me gusta. ¿Quién sabe si le gustara teniendo que vivir aquí? ¿Depende con quién? ¿De veras? Tengo frío El frío que de noche sientes es por andar desperdiciado ¿Qué? No, nada Pensé que tú serías más audaz Como dijo Pedro Infante, esa cosa de las diferencias sociales no lo deja uno aventarse Paloma, que es este... Que ni modo, le tocó a Araceli que está aquí acompañándonos A Araceli sería Paloma Paloma Y Enrique Alavares Félix que se llama... Jaime Jaime, gracias Que viene siendo José, ¿no? José, no Sin duda Sí, sí Oye, pero no nos presentaste, está Javier Bueno, está aquí Javier Javier, que el día de hoy viene en una posición muy clara ¿Sexual? No, 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 viene en una posición de que dice que él no quiere hablar Está indignado porque lo mandamos a ver la Tetralogía de los Anillos Nivelungo Y creo que duró menos de lo que él esperaba, ¿no? Eran ocho horas, ¿cuánto duró, Javier? Duró tres horas y media O sea, justo como les dije cuando les llamé el episodio pasado y que ya te olvidaste Sí, perdón Estaba muy molesto, estaba muy encabronado Muy encabronado No duró ni lo del retorno del rey O sea, claro No me friegues Sí, perdón Pero ya se dieron cuenta Primero me mandaron a mí Luego a Daniel Luego a Javier Y Josué nunca ha ido No, es que ya la tercera Yo ya sé que ya Yo ya no me fío de ustedes, muchachos No O será que él es el vendedor de los boletos Puede ser Pero se me hace que sí lo podemos mandar, ¿sabes por qué? Pero si yo hago boletos buenos O sea, yo solamente los pongo abajo de la fotocopiadora Le doy sacar copia Y salen igualitos Salen igualitos Salen igualitos Pero adivina de quién viene el retorno, Josué Un grupo chileno que va a retornar a los... Lo hicieron ayer, ¿no? Bendito sea Dios Yo me persino ante los López Ante... No, es que escuchen Lo que hicieron los Bunkers En su etapa de entre muy entrecomillado separación No, está muy feo Sí, no, no, no Y si lo mandamos al concierto de los Bunkers Creo que van a estar la semana A Chile directamente, ¿no? Lo mandamos al chile ¿Me vas a mandar al chile? Dato curioso No se puede imprimir un billete porque hay un algoritmo que te lo impide Desde fábrica No, Luisito Comunica ya demostró que sí se puede Ve el video ¿En serio? Luisito Comunica Se supone que incluso Photoshop tiene un algoritmo que te impide editar este... Pero es que yo no lo imprimo, Javier Yo le saco copia Vaya, vaya Pero bueno Hablando de otras cosas ¿No? Este... Los Caifanes ¿Hacemos la pregunta obligada o nos la saltamos? No, yo... ¿Te la quieres saltar, Oscar? Dígate, ya está aprendiendo Ya está aprendiendo No, y casi te dice que no Oye, no, no La respuesta es Me agarraste en curva ¿Cómo llegaste a los Caifanes? Un paso a la vez, Oscar Un paso a la vez Sí, sí, sí Este... Los Caifanes es una película que a mí me gusta mucho Es una película que yo vi en la televisión hace muchos años Y que era común, no sé si a ustedes les tocó Verla que la pasan cada Navidad Cada Navidad Así como pasan Macario en Día de Muertos Así como pasan Santa Claus La mexicana, ¿no? Ajá Así como pasan Mi Pobre Angelito Mi Pobre Angelito Sí Y Los Caifanes es clásica película Desde Navidad Y ahorita vamos a decir por qué Es una película que me sorprende Me sorprende por el argumento Hay que decir que es una película que la dirijo Juan Ibañez Juan Ibañez con guión de él mismo Y de Carlos Fuentes Y sobre todo es un guión que ganó un concurso de guiones Ganó el concurso de guiones de ese año Y lo curioso Gana el premio Y resulta que se lo dan a Juan Ibañez Filma la película Y después tiene que regresar el dinero Porque lo acusan de que en realidad no era cine experimental Sino cine comercial Entonces tiene que regresar la lana Pero aparte que es una película que sufrió Un montón de procesos de cortes En varias escenas se habían firmado hasta cuatro horas de escenas Por ejemplo en el cabaret En el cabaret Géminis Y que muchas de esas escenas se perdieron a la hora de hacer el corte final Por esta idea Y por eso tardó un año en estrenarse Porque la editaban y la editaban y la editaban Y además se filmó en cuatro semanas En cuatro semanas Y aparte de todo había bronca sindical Es que pinche país Estaba muy mal todo O sea los sindicatos peleándose Porque no la querían dejar filmar Y Juan Ibañez lo resuelve de una manera genial La filma por trozos Exacto Lo divide en cinco trozos Y la presenta como cortometrajes Y la presenta como cortometrajes ¿Qué trozo a ti te gusta más? ¿Cuál es el trocito que más te gusta? ¿Tu trozo favorito cuál es? ¿El trozo de la muerte? Bueno pero no el de curva de Oscar No para nada Para nada Y bueno Me agarras en curva Ve lo mismo No siéntate Para que no te canses Deja tomo café Un paso a la vez No puedo ser profesional tan rápido Sí va va Por favor A ver voy a dar los nombres De los cinco capítulos Que tiene la película Tienen los nombres verdaderos Maravillosos Las variedades de los caifanes Que es la primera parte Cuando inician Que los novios Que es Paloma y Jaime Salen de una fiesta fifí Y se empieza a llover Se quieren dar un faje Y entonces se meten a un coche Y es el coche de los caifanes Y ahí se los encuentran Ahí están estos tipos maravillosos Que después en el guión original Había otro caifán Que ya no salió Estaba Uno que se llamaba El rostro Y que Era la dualidad Entre el estilos Y el rostro Y en realidad Quien seducía A la paloma Era el rostro No el estilos Y bueno Finalmente Por falta de presupuesto Lo dejan En cuatro caifanes Los caifanes Que Bueno los actores Que utilizan Para los caifanes Eran amigos De Juan Ibañez Que trabajaron con él En el teatro Y sobre todo La mayoría de ellos No había hecho películas De forma profesional Oye Pero quienes son O sea Mira Nada más y nada menos Que es Ernesto Gómez Cruz Que va a ser el azteca Está Oscar Chávez Que va a ser el estilos Y que en ese tiempo Ya había hecho Teatro Está Este No 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 Espérame Se me olvida Quien Los tienen anotados Por ahí Eduardo López Rojas Gracias Que es el masacote Si Y Sergio Jiménez El maestro Sergio Jiménez Sergio Jiménez Ese tipo Le declaro Ahora si ya viene El humor Por favor La cortinilla El rumor Con humor Traído A ustedes Por Araceli Sergio Jiménez En realidad Le declaró Su amor Así Estaba Perdidamente Enamorado De Thalía Un hombre grande Pero le encantaba Thalía A este A Sergio Jiménez Gran actor Y él es el que le hace Como el capitán gato Y entonces La película Es una película Que Que Platica Cinco partes Ya dije la primera La segunda Se llama Muerte y suerte La tercera Quien escoge su suerte Y el tiempo Para exprimirla La cuatro Las camas De amor eterno Esa secuencia Es maravillosa Ahí en galloso Y la cinco Se le perdió La paloma Al mar Caspache Es cuando Finalmente Este Se escapan Del estilo Si la paloma Yo le hubiera cambiado El nombre De la película Hay una frase Que yo desde que La vi la primera vez Me la aprendí Y yo le hubiera Cambiado el nombre Yo le hubiera puesto Este El frío que de noche Sientes No se si acuerdan De esa frase Cuando le dice Este El estilo Le dice a paloma El frío que de noche Sientes Es por andar Tan desperdiciado Es que Se nota la mano De Carlos Fuentes En el texto En todos los diálogos Josué Mande ¿Cómo llegaste? Pues yo llegué Porque había Un cierto Un espectáculo Un espectaculito Que había ahí Espectaculito Digo Que había por ahí Que iba un poco Itinerante Que era sobre La ciudad de México Y George Carrizo No está de acuerdo Con cómo dijiste Eso Lo organizaba El mismo señor Que te amarró A ver los unidados Exacto El que lo amarró A ver naranja mecánica Y que Pues era de un Güey ahí Hablando sobre La ciudad de México Después se ponían A tocar Y Bueno el caso Es que durante Con otra bola De borrachos Sí Ahí se ponían A hacer Cosas En el escenario No tan Legales Pero Ahí se ponían A hacer cosas En el escenario Y el caso Es que en una parte Del espectáculo Pues yo le tenía Que poner play Al DVD Entonces pues Pues digamos Que ahí fue La primera escena Que yo vi De los caifanes Y ya fue No Ya fue hasta La prepa Más o menos Que ya Ya ahora sí Sin albur La vi completa Y este Y bueno Ya Me gustó Yo creo que Si es una película Que A pesar De la Siento yo De la frescura Del momento Que debió haber tenido Es una película Que Se ha quedado En una burbuja O sea Es un Es una Es una especie De burbuja En el tiempo Y que sirve Para ver Cómo era México En esa Totalmente En esa época Este O sea Me recuerda mucho El No sé si han visto El meme Que ha estado circulando Que dice Este Y acá hay este chaburruco ¿A quién le dice chaburruco Hijo de Tupín Floyd? Claro Totalmente Este Y bueno No O sea Creo yo Que refleja muy bien El México Del momento De la sociedad Del momento Yo creo que Incluso A su muy estilo Y a su particular manera Podríamos decir Que es Yo me atrevería a decir Que es el Warriors De México No Mira Refleja muy bien O sea Puede ser Porque si es Slondergan Pasa todo en una noche Y tiene esa estructura De Tenemos que llegar Del punto A Al punto B Claro Puede ser Y termina en el amanecer Pero en los caifanes No hay una ida De un punto A Un punto B Ellos van de manera azarosa O sea En esa estructura Del cine Que es Recorrer un camino Es Algo así como Un road trip Pero en los caifanes No tenemos La escena de Wario Vengan a jugar Debería haber una ¿No? Caifanes Oye que en cierta escuela Que me han dicho Que es lo que les dicen Que digan los niños ¿No? Wario ¿Verdad? ¿Te acuerdas? En una escuela En una escuela Le dicen a los niños Vamos a estudiar mucho ¿Verdad? Sí ¿Por qué? Porque somos unos Guerreros Unos Warios Warios Oye le voy a Le voy a enseñar Esa película A alguien Que A un niño Por ahí Que a lo mejor Le puede interesar Pero bueno Araceli Bueno pues yo ¿Cómo llegué? A la película Es que me dijeron Que salía Oscar Y ya la puse ¿Cortes? Nunca lo encontré Era Oscar Chávez Yo pensé que era Oscar Cortes Pero era Oscar Chávez Lo confunden mucho Una gran diferencia Sí se parecen Pues así llegué Porque me obligaron A verla Pero ¿Por cierto Puedo contar algo Así rápido? No, no, no No cuentes nada Bueno Es que una Una anécdota De cuando Cierto maestro De la normal Iba a poner Esa película Este En su cine club Un cine club El mismo que hablaba José Me lleva la chingada Es que mira Yo no sé Si ese maestro Estará escuchando Y se acuerde de esto Pero yo sí me acuerdo Perfectamente Que acababa de haber Un espectáculo musical Inmediatamente Iba a ver el cine club Y dejaron las guitarras En este Colocadas en el escenario ¿No? En donde Bajaba una pantalla Para proyectar la película Nada Él Él estaba solo Entonces agarró Una de las guitarras Y se puso a cantar La niña de Guatemala Porque pensó que nadie La estaba viendo No manches Pero ahí estaba Yo En la oscuridad Lo vi En serio Cuando terminó De este De cantar La niña de Guatemala Hice como que Iba llegando Y Ah Hola profe ¿Cómo está? Ah Qué bueno Que llegaste Creo que ese maestro No lo sabía Pero Pero es buen momento Órale No Ese maestro Si te está escuchando Ahorita es un viejito Tiene una Una frazadita En la rodilla Con decirte Que escuchó misas En latín Sí Híjole No Vinche maestro Pero bueno Entonces Así llegaste A los caifanes Y tú Daniel La vi en la tele Alguna vez No me llamó La vi en el cine El mismo Con el mismo Güey Es más Ese día de la canción De la niña de Guatemala Este Pues No tan alejado De esto De este chiste La vi en la tele Alguna vez No me llamó mucho La atención Pero era en las tardes En las que yo me ponía A ver películas Con mi abuelo Y la verdad Es que no entendí nada Porque Hablaban muy raro Para mí Y o sea Hay que ser Críticos En el sentido De que la película Está mal editada Tiene un audio Pésimo O sea El audio de la época Es terrible Hay partes Que se nota Que están Como Dilo bien Daniel Es un asco Pero No es culpa Ni del director Ni de los actores Es culpa De lo que decía Hace rato Oscar De que sufrió Un proceso De censura De cortes De todos estos sindicatos Que exigían Que tuviera ciertas características Y bueno Terminó siendo un producto En Cuestiones técnicas Bastante Bastante Torpe ¿No? Pero En cuestiones cinematográficas Que es lo que importa En cuestiones narrativas Ahí es donde Yo creo que destaca Más que otra Otra película Además es una película Que intenta O sea Intenta y lo logra Y aparte Innova En muchas Muchas cosas Que ya veremos Yo La última vez que la vi No había visto Fandoilis Ahora que la revisé Dije No mames Estoy seguro Que Jodorowsky Tuvo que haber visto Esta película Para haber hecho Fandoilis Y tienen dos años Y tienen dos años De diferencia Nada más Oye por cierto Nunca les platiqué Que dijo Luis Buñuel Después de ver Los Olvidados Esa es anécdota Es real Luis Buñuel Luis Buñuel Después de ver Los Olvidados Luis Buñuel Y Luis Buñuel casi no veía Cine Después de ver Los Caifanes Perdón Dije Los Olvidados Los Caifanes Perdón Perdón La vio muchas veces Fíjate que curioso Buñuel No veía sus películas Después de haberlas hecho No pues si Pero las editó Tuvo que haberlas visto Pero el tema No es Buñuel Pero el no veía Sus películas Vayan a ver Buñuel En la Cineteca Patrocinado Por la Cineteca Vayan a ver Buñuel Pero en el caso De Los Caifanes Como ahí estaba Luis Alcoriza Que era parte Del equipo De Los Caifanes Y Alcoriza era El discípulo De Buñuel El comentario De Buñuel Fue Totalmente Despreciativo Hacia la película Dijo Estos malditos Caifanes Pudieran ser Los criados De Mi esposa Ese fue El comentario De Buñuel Con respecto A Los Caifanes Pero Lo que si es cierto El rumor Con humor Con Oscar Pero Lo Lo hermoso De la película Es que Intenta Y lo logra Yo por ejemplo Digo Eso de atreverse Porque lo hicieron Sin permiso Eso de meter La carroza Al zócalo Y dejarla ahí No le avisaron A nadie Es una madrugada Donde el equipo De cine Está participando Y simplemente Dicen Vamos a dejar La carroza Otra escena De las que nunca Pidieron permiso Es este Mandé La de la diana Si La de la diana Es que creo que No te escuchaste Si fue la diana Si Esta que decía Josué De cuando se sube Este El azteca A ponerle A vestir a la diana A vestir a la diana Esa fue sin permiso Pero hay escenas Divertidísimas Cuando se meten A galloso O sea Cuando se meten Allí A la parte De Cuando el capitán Gato toca La pared Y entonces Le dice que Allí están los muertos Allí hay un niño Hay una señora grande Si Hay un hombre Hay una mujer Muerta aquí Y es monja Y es monja Como sabe usted Por los raspones Exacto Que dice El capitán gato Vamos a jugar Y le juega O sea Es jugar con la muerte Cuando se meten A los A los féretros Y queda atorado ¿Quién se queda atorado? El azteca El azteca El azteca Es el que se queda atorado Ahí Y es jugar Es la parte lúdica Y es ahí donde De pronto Aparece La mujer Que es la amante Del capitán gato Y que es la muerte Es la muerte Es que tiene elementos Surrealistas Totalmente Y que precisamente Era un cine Que no estaba Probablemente desde Buñuel No se había No se había hecho Algo así Porque ya se había Acostumbrado a la Clásica fórmula Cabaretera O sea La historia de un desamor Que sucede Entre una prostituta Y algún borrachín De ahí Y que pasan un montón De escenas De Lin May De las cabareteras Ahí Que rellenan la película Media hora Y termina con un balazo ¿No? Y se había acostumbrado El cine mexicano en ese momento A esa misma fórmula O estaban empezando a salir De moda Las películas Como de rancheros No recuerdo Cómo se llama Este actor Que hizo un chingo Que se murió Hace un par de años Que hacía Del mismo ranchero Que se robaba La novia Y que peleaba Contra bandidos Y era la misma fórmula Una y otra Y otra vez Llegan los caifanes Y empieza Una Más bien Presentan una forma De cine Que dicen Es que esta Esto No es nada De lo que De lo que estaba Acostumbrado el mexicano Y es un éxito total Pero es que Daniel con lo que dices A ver El cine mexicano Viene de la época de oro Que es este El cine De rancheros El cine Y luego viene La transición Al cine urbano Y la transición Al cine urbano Desde mi punto de vista La primera De las películas Que genera esta idea Del urbano Es la de La ilusión No A toda máquina A toda máquina Que es la que ya da la idea Del cine urbano Y ya después Buñuel desarrolla Toda esta parte De la ilusión Viaje en tranvía Y todo esto Y viene la transición Y aparecen los caifanes Pero sabes que Los caifanes a mi me parece Y creo que eso no se ha escrito Esa es mi teoría Tiene gran influencia Del cine experimental Que se hizo Con Este Esta película De la fórmula secreta De la coca cola En la sangre Que alguna vez Platicamos tú y yo Que si no la han visto Está en youtube Afortunadamente Ya no está Ya la quitaron También los caifanes Es muy difícil de conseguirla Está por ahí En los rincones De la deep web Pero por ejemplo Esta de la fórmula Está en youtube En facebook Ah en facebook Está en facebook Por ejemplo Pero la de la fórmula Secreta La fórmula secreta Es muy difícil de conseguir Por ahí ha de estar Por ahí ha de estar Los que no saben La fórmula secreta Es una película Que se hizo en 1966 De un concurso de cine Experimental Y lo increíble Es que junta A genios El guión Lo hace Juan Rulfo La narración Jaime Sabines Y es una película Donde está hecha A base De retazos Pero que te hace Un viaje Onírico Totalmente surrealista Que empieza Con una transfusión De un tipo Al que le están Inyectando Una substancia negra Que evidentemente Nosotros asimilamos Que es Coca-Cola O el viaje De un Como un águila De un águila Pasando por el zócalo Exactamente Entonces A mí me parece Que ese es el Atacente de los caifanes Que para su época O sea Ese cortometraje Que dura 8 minutos Ajá Tú te preguntas ¿Cómo demonios Grabaron eso? Sí, claro Sí, ahora ya es muy fácil No tenemos la Spider Camp Que la ponen De un extremo a otro Y rapidísimo Pero Verdaderamente Parece el vuelo De un halcón Sí, sí, sí Y en el caso De los caifanes Este Ya es cine A color Sí Entonces El color se nota Que es un cine Muy primigenio A color Se nota luego Luego en la película Y lo que me gusta Es esta posibilidad De jugar Con los diálogos Los diálogos Son muy acertados ¿No? Cuando están En los En los féritros Ata Codar Josué Se ponen a recitar A San Juan de la Cruz ¿No? Ajá ¿No? O sea Se ponen a decir poemas Desde ahí Y O este O la otra parte ¿No? Cuando Los descubren en el coche Y les dice Este Jaime Le dice No, más bien La paloma Le dice a Jaime Este ¿Y estos qué son? No ¿Qué es un caifán? Y le dice Son pachucos Y le responde El capitán gato Le dice No Pachucos Son papagrande Y cuando dice ¿Y qué es un caifán? Los que la pueden Todas ¿No? Sí, no Y es que tiene Ese juego Con las palabras Por ejemplo Ese que dice Dicho que sea Con todo respeto Señorita Yo con usted De aguacate Como cualquier guacamole Y le está diciendo Un montón Y me encanta Esa parte Del lenguaje Que utilizan Porque se está burlando De Cómo esta Cómo los La clase alta Pretende humillar A la clase baja Hablando en inglés ¿No? Exacto Una parte Como lo que describía José Emilio Pacheco En las batallas del desierto Cuando va a visitar A su amigo El gringo Y empiezan a hablar Entre ellos en inglés Allí No Al otro De mucho dinero En ese capítulo Que se llama Mundo aparte Sí, sí, sí Tienes razón Y es esta parte De que el El fifí El de la clase alta Piensa Que no le entienden Y al final Descubrimos que sí le entienden Sí, claro Y aparte de todo Ellos En esta forma De burlarse De esa Pues de Ese clasismo Que está teniendo Con ellos Pues ellos Utilizan un idioma Que él no entiende Claro Y te la pasa Toda la película Confundido De qué es lo que Están diciendo Y la paloma Lo dice Es que se oyen Muy bonitos Parece otra lengua Sí, sí, sí Cuando intenta pagar Este Jaime Ajá Y el Capitán Gato Le dice No, no, no O sea, ni madre Aquí pagamos nosotros Y al final Lo contrario Lo obliga a pagar Lo obliga a pagar Cuando empiezan A jugar Con este Con el bote ¿No? Ese juego de palabras Que dice Al toque de Diana Me llevo a tu hermana Al toque de Lisa Le paso revisa ¿No? O sea, ese El manejo De 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 Cómo se habla En la ciudad Quizá Es la primera Gran película De la ciudad De México Desde lo underground ¿Qué esperas? Que no te encueras O quieres que lo haga yo Sí, sí, sí Y bueno Salen corriendo Después de dejar La carroza fúnebre En el zócalo Y salen corriendo ¿No? Y el estilos Se va con paloma ¿No? Y el estilos Ahí Empieza a seducir A paloma Y llegan a una A una vecindad Del centro ¿No? La gran pregunta es ¿Se le hizo al estilos Con la paloma O no? No ¿Tú dices que no hará? No se le hizo ¿Tú qué dices? Como dijo Pedro Infante Esas cosas De las diferencias sociales No lo dejan a uno Aventarse Sí, sí, sí Sí se le hizo Sí, totalmente Aparte En el lenguaje cinematográfico Cuando ellos regresan Esa escena Te lo está diciendo Todo ¿La del caballito? Porque regresa a montar En el caballo ¿No? Entonces ahí Yo creo que sí De plano ¿No? Sí se le hizo Tú, Josué Sí se le hizo No, sí, precisamente También por esa referencia ¿No? De que llega montada En un caballo Es la gran pregunta Que uno puede hacer Si Ara dice que no ¿Por qué tú dices que no? No, porque Primero estaba jugando ¿No? A seducirlo Y después ya cuando están A punto Le dicen no O sea, lo para No me acuerdo Se va ¿No? Se va con él Y ya no Ella Él intenta darle un beso Y ella se quita Ella se quita Y él ya no le sigue Pero no te quites El micrófono Regresa por él Es que me acordé de algo Javier Regresa por él Pero no Yo siento que no Y además al final ¿Ah, ya puedo decir al final? Sí Cuando se enoja con el novio Y así Siento que es más o enojo Porque como que no No confío en ella O no sé Porque si no Yo creo que si le hubiera dicho Pues sí Me lo Me lo di No, yo creo que Por eso lo abandona O sea, yo creo que Precisamente porque Ya conoció Un mundo Más allá De el que Tenía Encerrada En cuatro paredes De oro La clase alta A ella no le satisfacía Pero para nada O sea, ella quería un escape Y lo encuentra Con los caifanes Y más lo encuentra Con el estilo Y por eso lo deja abandonado Para mí es Que ella está dejando atrás Su vida ¿No? O sea, está dejando atrás Eso que la tenía ahogada Además, Julissa está preciosa Julissa está hermosa En la película Sí, sí, sí Y Enrique Álvarez Félix Está mamón Y se lo gana Como tenía que ser Sí, sí, sí Como tenía que ser Hay que decirle a la gente Así como el de los tamales Ándale Enrique Álvarez Félix Era el hijo de María Félix ¿No? Entonces Le sale lo mamón Pero allí Este Los caifanes Hacen un equipo muy fregón Sí ¿No? Hacen un equipo muy fregón Este ¿Cómo le dice? Este Cuando le dice Es que No te pongas Como si fueras Como si le fuéramos A echar agua A la gasolina De tu coche ¿No? Porque no jalas No jalas parejo Sí O sea Es ese juego De lenguaje ¿No? Que tienen los muchachos Y La escena de Carlos Monsiváis Haciéndole Santa Claus Sí O sea Aparece Carlos Monsiváis A los que no saben Es este Carlos Monsiváis Aparece como Santa Claus Y lo increíble ¿Cuánto dura esa escena? Dos minutos Dos minutos Carlos Monsiváis De ser fastidioso ¿No? El borracho fastidioso Así de Lo sacan Así como se pone Daniel Cuando esté abrio No Sí Así se pone Daniel Algo así O peor O peor Y está Y está fastidiando A los comensales ¿No? Entonces lo empiezan A sacar Y ya le quitan Su barba Era su barba ¿No? Ajá Se la queman Y ahí se Pues se pone bien triste Y te da lástima ¿No? De ver a un Santa Claus En esa condición Y cambia de ser fastidioso A hacer algo Muy lamentable Y triste Entonces sí Qué bueno que se ganó El premio Esta navidad La van a pasar A huevo O sea Vean cualquier canal De Televisa Y van a ver Cómo van a pasar Los caifanes A fuerzas ¿Y por qué la pasan? Porque si se dan cuenta En la película Aparece el alumbrado De Que este Que dice Bienvenido 1967 Si son observadores Eso es lo que dice El alumbrado De El Zócalo Entonces está filmada En diciembre de 1966 Dándole la bienvenida Al año 1967 Y que de cierta manera Esa película Va a ser estrenada En tres cines Nada más Uno de ellos Va a ser el cine Roble En el cine Roble Se va a estrenar La película De los caifanes Y después Se va a convertir Digamos En el En lo que va a nutrir El movimiento De 1968 Porque los chavos Comienzan a hablar Como hablaban Los caifanes En la película Entonces Si hay una secuencia Y me parece Que sigue siendo Una película emblemática Si Este Si ha hecho mucho El debate Si en realidad Es una película Experimental Si es comercial Me vale madres Es una gran película A mi me parece Que es una gran película Y muy bien dirigida Por Juan Ibañez Con una música Excelente O sea Es que Si tiene muchas carencias En cuanto a lo técnico Pero las cosas Que destacan Destacan muy bien Las escenas Están muy bien Filmadas En cuanto al lenguaje Cinematográfico Cuando por ejemplo Están En este juego De que Si se va a dejar No se va a dejar Al principio La paloma Y su novio Hay un juego De sombras Ahí muy interesante Ella se quiere ir A la parte oscura Y él la quiere jalar Como hacia la luz Y ella no Se aferra A quererse ir Hacia lo más bajo Y lo conoce Que es el mundo De los caifanes Cuando llegan Al prostíbulo Cuando llegan Al gémini Se siente tan a gusto Entre las prostitutas Cuando le dicen ¿Y dónde taloneas? No pues en tal lado Ay ese ya lo cerraron Si 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 Entonces Y hasta le dicen Píntate la boca Más Más en el borde Para que te veas Más trompuda Además Ellas están Excesivamente pintadas Exacto Están representando No solamente A la parte Desde mi punto de vista No solamente es una mujer Sino están representando A la misma muerte También en el géminis ¿No? A mí sabes que me llama Mucho la atención El géminis Que nombre tan chido Si Es que era un Este cabaret Que existió Y ahí Ahí se iban a A empedar Los actores Sobre todo Los intelectuales Los intelectuales Pero sabes que me llama Mucho la atención Como ella Una de las prostitutas Está leyendo Una revista Y está leyendo Una revista Como una parte De historia ¿No? De historia de México Y que tal cosa No sé que no sé Hasta le dicen Ah que Que lees esas cosas Y ni la entiendes ¿No? Y llega su Su patrón Su padrote Y tiene acento español Sí No lo había notado Las veces anteriores Dije Claro O sea Esta parte Desde mi punto de vista Es como El sometimiento Del extranjero ¿No? A la clase más baja Órale Pónganse a talonear Que no les pago Para que estén aquí Leyendo ¿No? Y esas Esas pequeños Detalles Son los que valen oro En esa película Y el sometimiento Por desconocimiento De la historia ¿No? Totalmente Totalmente De acuerdo Además La película Tiene tanta profundidad Pero al mismo tiempo Tanta sencillez Que cuando canta La canción De fuera del mundo Es una canción Emotiva Profunda Y de una sencillez Y que dure un minuto Una canción muy cortita Que solamente es un verso Que se repite Y se repite Es una pena Que no la podamos poner Pero me dejan cantar Un pedacito A ver Dice más o menos así Voy a buscarte Voy a encontrarte Voy a llevarte Fuera del mundo Fuera del mundo Tú y yo Nosotros dos Ahora Así Aquí Fuera del mundo Fuera del mundo Fuera del mundo Fuera del mundo Gran canción Sí ¿Sabes quién es el Autor de esa canción? ¿Quién? El mismo Juan Ibañez Juan Ibañez Compuso la canción O sea no sabía Nada de música Y ahí Hace la canción Óscar Chávez Saque la guitarra Y se pone A improvisar Y la otra canción Que le canta En el coche Es la niña La niña de Guatemala La que cantó el sujeto La que tú dices Exactamente ¿No? Pero ¿Se acordará el sujeto Que cantó eso? No Claro que no Claro que no Si quieres ahorita Le hablamos Me acabo de acordar Que uno de sus alumnos Uno de Lentes Emanuel creo que se llamaba Él también estuvo Sí alumno Él también estuvo ahí presente A él también le podemos preguntar Sí 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 Claro Claro Para mí que lo soñó Daniel No No fue un sueño Lo tengo grabado En mi memoria Bueno pero pues entonces Para Javier que no la ha visto Javier hasta este momento O sea ya Si ya te convenciste Javier es Es hater de Oscar Chávez Ya lo dijo hace rato Fuera del aire Lo confesó ¿Por qué te caga Oscar Chávez? A ver pláticanos Es que se llama igual que Oscar Oscar solo puede haber uno No es que por asimilación Ya me cae gordo uno Entonces el otro igualmente Entonces No Yo no le doy oportunidad A ningún Oscar Gracias Oscar Gracias O sea ni Oscar de la Borbolla Ni Oscar Isaac No 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 Ni a los Oscars Imagínate No los puedes ver No puedo ver los Oscars Oscar de León No nada No Dice si no aguanta uno con ropa Imagínate de León Sí Imagínate Ni siquiera como rosca Porque tiene algo así como Oscar ¿No? Es como difícil Entonces No 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 Directamente así Como lo están describiendo Tengo muchas ganas de ver la película Yo tuve el inconveniente también de no tener posibilidades temporales Y nosotros estamos teniendo el inconveniente del que está pasando aquí afuera Sí claro Pero no Me están enamorando cañón de la película Sobre todo los diálogos me están pareciendo fascinantes Los diálogos son una exquisitez Las escenas Hay una parte en la que está esta la amante del Capitán Gato Está escuchando una radionovela ¿No? Y la estás En un radio portátil En un radio portátil ¿No? Yo me acuerdo mucho de esa escena cuando la vi con mi abuelo Porque a mi abuelo le evoca ese momento en el que El máximo entretenimiento para las personas que vivieron ese momento de la historia Era el radio Y lo cargaban a todos lados pegado a la oreja ¿No? Sí claro Y las radionovelas que tenían ¿Qué capítulo era? O sea El mismo sujeto que escuchó la misa en latín Hacía lo mismo Sí 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 Y el gastadero de pilas ¿No? Sí 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 Y sobre todo la burla lo que dices Daniel ¿No? De que sea el episodio 9034 Exacto Sí 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 Exacto ¿No? Y uno pegado ahí a la bocina No y aparte mezcla la comicidad Mezcla la comedia con la poesía Con el drama Con una historia de amor Con una historia de aventura O sea tiene todo esa película ¿Para qué ven los Avengers? Vean los caifanes mejor ¿Para qué ven Star Wars? ¿Para qué ven Star Wars? Entonces tiene o no razón Scorsese Sí ¿Verdad que sí? Sí sí tiene razón Scorsese Sí tiene razón Pero igual voy a ver Star Wars el próximo viernes Y también vamos a ver los Avengers A ver qué tal van ¿Sabes qué quiero incorporar? Perdón Javier Al debate Y creo que se me pasa Estamos hablando de una película de 1966-67 Y el contexto es que había un grupo de jóvenes intelectuales Que venían empujando Ahí estaba Carlos Monsiváis Ahí estaba José Luis Cuevas Que me calla gordísimo por cierto Pero venían empujando Vicente Rojo Es la época de los Tepetatles ¿No? Este grupo que comandaba Alfonso Arau Y que de pronto es la versión de la parodia de los Beatles A la mexicana Y entonces los Tepetatles se van a convertir Digamos en lo que después van a ser los Xochimilcas Y lo que después van a ser los Tacubos O en todo caso también Nopalica Los Botellos Botellita de Jerez Sí, porque quizá albarran nada más En el otro sentido Todo esto lo vamos a incluir en la lista de Spotify Que vamos a compartirles No se preocupen Sí, para que no vuelva yo a cantar No, 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 también No, es que Hacemos una versión remix Los Tepetatles por ejemplo solamente tuvieron un disco Y ese disco es muy difícil de conseguir Cuesta mucho dinero Si ustedes lo tienen no lo vendan Pero está en YouTube Está en YouTube Esa es la gran ventaja No lo van a encontrar en Spotify Porque es muy underground Y tiene canciones maravillosas Tiene que Compuestas precisamente por Carlos Monsiváis Él hacía la letra Él hacía la letra Sí Y por ejemplo Esta de Incluso la canción con la que presentan el disco De que somos los Tepetatles Y esa parte Ahorita la busco bien Que dice Vamos a hacer más ruido Que los Beatles parezcan monjas Monjas encerradas Algo así Y este por ejemplo el poema De Nocturno a Rosario Pues bien Yo necesito decirte Lo hicieron canción Y nada más le agregaron el Llora mi bate Llora mi amor Que es una maravilla O sea escúchenlo de principio a fin Es el genio de Alfonso Arau Totalmente Y digamos que esta es la parte contextual Con la que surgen los caifanes Es decir Se estaba dando un movimiento juvenil Previo al movimiento del 68 Y obviamente Aquí está todo este grupo de chavos Que estaban impulsando todo eso Al final Con esto que tú decías Daniel Oscar Chávez después se va a incorporar Al movimiento del 68 Porque él es el que va a apoyar Con su guitarra A los jóvenes Durante las manifestaciones Y sobre todo cuando Toman CEU Cuando toman CEU Él va a poner ese Va a participar en el mural efímero Junto con José Luis Cuevas Sí Y los intelectuales Es como se votan a favor Del movimiento del 68 Exacto A partir de todas las cuestiones De represión Que sufren los estudiantes Contra el Estado En diferentes instituciones Es la época de José Agustín De Juan Rulfo Es la época que por cierto Platicaba yo una anécdota Apenas se la platicaba yo A una persona que sabía Que me gustaba mucho José Agustín Un ex alumno ¿Te gustaba su aspecto físico? No ¿Sus ojos? No, el tipo me encanta O sea, ese sujeto me parece Algún día voy a platicar El cantar de los cantares De José Agustín Andale, voy a platicar Una anécdota De cuando conocí a José Agustín Pero eso no lo voy a platicar ahorita Este Resulta que Este Cuando publica José Agustín Su primera novela La tumba Este Ustedes saben que la editó Juan José Arreola Que ahorita Juan José Arreola Andan en un escándalo terrible ¿No? Ya lo abordaremos En otro momento Pues Con Helenita Creo que sí lo dijimos En su programa, ¿no? No No lo dijimos No hablamos sobre eso No hablamos sobre eso Porque todavía no se daba Sí Cuando grabamos eso Todavía no se daba Y sí me pasa eso De que ya no distingo La realidad del podcast Sí Bueno El caso es que José Agustín Publica La tumba La edita Juan José Arreola Y Juan José Arreola Va con los diferentes intelectuales Del momento A decirles Que Que les parece la novela Que la recomienden Va con Luis Guillermo Piazza Luis Guillermo Piazza Recomienda la novela Y en el libro Aparece Este Los comentarios De los intelectuales Recomendando la novela Arreola se la da A Rulfo Y le dice Mira Juan Edite esta novela Rulfo ni la peló Ni la leyó Y le dice Un día le dice Arreola ¿Y qué te pareció? Ah, está buena ¿Pero cuál es tu comentario? No, no, me parece Que es una novela Que rompe esquemas Y así lo ponen En el libro ¿No? Viene una entrevista Y entrevistan a este A Rulfo Y le dicen Oiga Este ¿Qué le parece la nueva novela De este joven valor José Agustín? ¿Usted la recomienda? Voltea y dice ¿Y quién es José Agustín? ¿No? Y después cuando le dicen Es que usted recomendó El libro Yo no recomendé nada ¿No? Entonces ahí ya Entra un terrible problema Entre José Agustín Y Juan Rulfo Que nunca Nunca, nunca Nunca se volvieron a hablar ¿No? Pero bueno Era este contexto Este contexto Donde surgen los caifanes Pero bueno Creo que vamos cerrando ¿No Daniel? Sí Vamos cerrando ¿Por qué recomiendo Los caifanes ¿Por qué le dirían A Javier Maciel Que la vean? Javier Vela ¿Quieres verla? No Vaya, vaya A ver Tú A ver José Yo creo que Representa muy bien El momento En el que se estaba O sea Creo yo Y por eso decía también Que es como Los Warriors De aquí Porque representa Todo el underground Del momento O sea Representan todos los Pues todos los lugares A los que Se movía La sociedad Del momento Yo creo que Mi escena favorita Es Este Pues cuando se ríen ¿No? Yo creo que Es O sea Que no se te contagie La risa Es que ¿Cuándo se emisione la diana? No, en general Sobre todo Ah, la risa A ver Vamos a A pedirle A Daniel A ver si puede Emitar la risa Del masacote No, no No podría No A ver tú Oscar ¿Puedes? No El del masacote Este salió mejor El masacote Sí Y que yo creo que Ajá No, es que se me olvido Perdón Ahora ¿Quién es el masacote? Se me olvida el nombre De este actor Eduardo López Rojas Eduardo López Rojas Después va a aparecer En la película De Canoa Va a participar En la película De Canoa De Felipe Casals Perdón Ahora sí Del 69 ¿No? ¿La película? No No Bueno El hecho La posición Muy bien Los dos El hecho Es 68 Y la película Es filmada En 71 ¿El hecho? El hecho Del hecho Ya lo diría Efraín Huerta ¿El hecho? De el hecho Al hecho Hay mucho trecho Ajá Eso diría Efraín Huerta Pero bueno Acaba Pues yo recomendar Yo sí se las recomiendo mucho Creo yo que Vale la pena Sobre todo si Ya conoces la ciudad Y sabes O conoces los lugares Que se representan ahí O sea sirve muy bien Para que conozcas Cómo eran esos lugares Antes Y cómo Se movía La sociedad En esos momentos Creo yo también Un ejercicio Como de De paralelismo Se podría hacer O sea de pronto Me interesaría Por ejemplo Ver Unos caifanes actuales Donde en vez de ir Al Géminis Vayan a la Puri O este Pero perdón A pesar de que Viajamos en el tiempo Y todo eso Si se puede O sea El azteca Este es como El godín El clásico godín Trajeado Que va teniendo aventuras De hecho El clásico trajeado Que trae un chalequito Abajo del saco Corbatita Corbata morada Perdón Es chiste local A los radioescuchas Pero fíjate Que yo no coincido Ara Porque la gente Los jóvenes Vestían así En ese tiempo Era muy común Que los jóvenes Por ejemplo Los jóvenes de 68 No eran godines Necesariamente Y andaban detrás No porque todos Eran mecánicos Lo que pasa es que Se vistió yo creo así Porque se iban a ir A divertir a la ciudad Si porque eran mecánicos Eran mecánicos Ellos lo dicen Los caifanes son mecánicos Pero tal vez me refiero A esa diversidad A pesar de que tal vez Son lo mismo Bueno si entonces No es godín Pero son bien diferentes Unos de otros Como que hay estereotipos Del guapo El malo Y cosas así Si de acuerdo Si pero a mi si Por ejemplo A mi si La escena sobre todo O sea En vez del géminis Que vayan a la puri A ver A ver Pues como se pone No Creo yo que Es una Película que si bien Es Digamos muy Muy lineal O sea La historia es muy lineal O sea Precisamente Los acontecimientos Es lo que le da El relieve Y lo que le da El interés A lo que Está sucediendo Vale mucho Vale mucho la pena También porque Pues hasta cierto punto Pues las cosas No han cambiado O sea Como que Sigue habiendo Como esas diferencias Las diferencias sociales O sea Creo yo que Es digamos La versión Realista De lo que también Pudo ser Este Amarte duele Por ejemplo O sea No con esa realización Idílica De que si el de La clase baja Se junte Con la de clase alta Y logren andar Y que bueno Al final se termina El final es muy Amor sin barreras De Amarte duele Este Pero yo creo Que es una película Que gana mucho Más allá Del guión Más allá De la representación De la ciudad De cómo es el underground De la ciudad Del momento Cómo Es El lenguaje De la época Cómo se hablaba En ese momento Cómo se vestía Los lugares A los que se asistía Creo yo Que vale mucho La pena Y vale Y gana mucho valor Porque se me hace Una película Que gana sobre todo Por el surrealismo Por su surrealismo O sea Separadas las palabras No vayan a creer Que dije surrealismo Sí Este Yo personalmente Es una película Que creo que Es de las mejores películas Mexicanas De todos los tiempos Rompe el esquema Y creo que La historia Está muy bien narrada Y sobre todo A pesar de los defectos Que tú planteabas Daniel Del sonido Y todo esto Creo que la película Pretende Y lo logra Y sobre todo Yo coincido con Josué En la parte Del underground O sea Presenta Ese mundo subterráneo Por eso Por eso haría una propuesta Que cuando yo la diga De veras No es broma No es broma Pero yo digo Que haría falta Hacer una película Sobre Ecatepec ¿Qué es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa en Ecatepec? ¿Qué es lo que pasa En toda esa zona? Porque allí Es el underground También de la zona Conurbada De la Ciudad de México Sí Ya ha cambiado mucho El underground En la Ciudad de México Ecatepec Chicuarotes Intenta Hacer una aproximación En Iztapalapa ¿No? Y creo que lo hace bien O sea Creo que O sea Sobre todo A mí me sorprendía Ya metiendo Chicuarotes En la discusión Cómo saliendo De la Cinateca De ver Chicuarotes Dicen Es que es muy burda Y no sé Y uno que vive Eso diario Dice Neta es así ¿No? O sea Tiro por viaje Te asaltan En el microbus Tiro por viaje Te enteras De que al vecino Asaltaron a la hija Asaltaron al hijo Que secuestraron a tal Ajá Y se les hace Muy inverosímil Que exista tanta violencia En una zona Y no O sea Realmente es ¿Qué tan lejos Estamos del underground? ¿No? Que no podemos Comprender las problemáticas Y las cuestiones sociales Así Y Chicuarotes La verdad O sea A quien Viva en Iztapalapa A quien viva En Ecatepec En Naucalpa O en cualquier periferia Naucalpa Ajá Atizapán Atizapán Atizahualcóyotl Todos te van a decir Se queda corta Se queda corta Se queda corta Entonces Pero la reina de todo el underground Es Ecatepec Desde mi punto de vista Híjole Compite Compite con Naucalpan Ajá Compite con Iztapalapa Compite con Iztapalapa Miren Es que yo Que hice las notas rojas Del gráfico Muchas veces Les puedo decir Si trabajé en el gráfico Sorprendente No voy a apuntar Este Él es el autor De títulos como Ubergazo Y Palio Belga Qué creativo Ajá Sí Entonces Diario había un muerto de Ecatepec Y un muerto de Iztapalapa Sí ¿No? Y yo así así como las marcas Así como la prisión A ver quién iba ganando Iban empates Los malditos La verdad es que O sea Depende de uno Que está buscando Hay violencias Que no necesariamente Se toman en números Claro Entonces A ver Haciendo un recuento Todo lo que han dicho El guión Es excelente Es increíble Maravilla de guión Sí La música está brutal Sí Tiene conexión social Sí No que es muy difícil Que un creador Ahorita tenga tanta conexión social Y que lo haga así Las actuaciones son muy buenas Muy buenas Los personajes son entrañables Podrían ser los Warriors mexicanos La comedia Sí Aunque nada más con una salvedad Estos güeyes de los caifanes Son lúdicos Se dedican a jugar O sea No hay violencia No O sea No hay un ataque Ni nada Estos güeyes nada más Es jugar en la noche Y aparte A mí se me hacen muy inocentes Sí En su juego Ahora me entiendes lo que decía Buñuel Sí, claro Sí Porque O sea Cuando están esperando Que el estilo Llegue con la Con la paloma Están jugando rayuela Sí Lo que juegan los niños ¿No? Sí, sí, sí Se ponen a patear la lata La lata Y hasta hacen sus movimientos Así como de fútbol Y se ponen a cantar Canciones como los niños ¿No? Sí, claro O sea Es un Es vandalismo Pero un vandalismo Del más inocente O sea Ni siquiera es vandalismo Daniel Pues no Nomás es un asunto lúdico Exacto ¿No? Pero digamos que es el antecedente De... Ellos mismos lo dicen Son jaladas Sí, claro Vamos a seguir haciendo jaladas Sí, sí, sí ¿No? Sí Yo esperaba que le hicieran algo a Paloma Cuando dijeron Este A ver, espérate Todavía no acaba Que no sé qué Cuando la suben al coche Yo estaba pensando Ajá Pero te la pasaron toda la película Diciendo Espérate todavía no Que no sé qué Ajá Yo dije En la torre Le va a pasar algo A Paloma No me acuerdo el guión exactamente Pero ajá Ajá Yo pensé que le iban a hacer algo Pero finalmente No ¿No? A ver Creo que vamos cerrando La pregunta es ¿Personaje favorito de los Caifanes? ¿Con cuál se quedan? ¿Cuál les gustó? A ver O cuáles ¿Con cuáles se quedan? Yo me quedo con el Capitán Gato El Capitán Gato Y su relación con la muerte Y su relación con la muerte Aunque O sea, me gusta mucho El Azteca Que el Azteca Yo también ¿Tú te acuerdas del señor Mr. P? Sí, claro ¿Te acuerdas de su mejor amigo? Sí, claro El Cazafantasma Sí, claro Hubo un tiempo en el que lo apodaron así El Azteca El Azteca Sí Precisamente porque Tiene ese parecido Y sobre todo cuando iba de práctica Se iba de traje Ah, claro Imagínate, lo hice igualito Sí, sí, sí Dígate Ay, su Perdón a ustedes Perdón Perdón Sí, 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 sí Además es el que dice Las cosas más chidas Cuando están en los sepulcros Cuando están en las Este Sí, en las cajas En las cajas de muertos Sí ¿No? Sí A ti, Ara, ¿cuál te gustó? Yo creo que Paloma ¿Paloma? Porque si no hubiera sido por Paloma No se da todo el show Sí, claro Y como que rompe Porque no es la clásica niña bien O sea, como ustedes dicen Busca, busca Conocer algo nuevo Es la que se transforma Exactamente Y se adapta, ¿no? Se adapta muy bien al medio Y que yo creo que también Ahí te faltó Ahí nos faltó hacer el análisis ¿Cuál? De cuando el gato le da Un santo a cada quien Ándale Ándale Él es la santa muerte Es la santa muerte Y Paloma es el santo niña de Antorcha Antorcha De Antorcha De Antorcha De Antorcha Sí, sí, sí Incluso Incluso con lo que acaba de decir Josué Este El Capitán Gato Siempre los mete al orden Sí Es el que les dice A ver, cabrones Vámonos por eso O sea, no les dice cabrones Porque eso no va a ver en las películas Pero sí les da la orden Tienen que hacer Hasta los tranquiliza Ey, ey, ey Tranquilos, tranquilos ¿No? Es el que los va controlando O sea, todo el tiempo Me llama la atención Que las manos en los bolsillos Y no necesita hacer así Grandes movimientos Para poner el orden ¿No? Y también es el que pone Quieto al hijo de María De... ¿Cómo se llama este hombre? A Jaime Claro A Jaime El que al final le dice Ustedes siempre nos tienen así Este... Sometidos Ahora paga ¿No? Ajá, ajá Ajá Sí, sí Y que al principio Es el que... El que empieza a invitar todo ¿No? O sea Sí, sí, sí El que paga los tacos El que paga los tragos Y como cuando llega Le dice este... ¿Me da un whisky? No, ese está este... Adulterado Esos los traen chuecos Ah, sí, sí Y te terminan dando puro balín ¿No? Así es Tráiganos un San Marcos Por favor Ajá Y pepsis cerradas Y pepsis cerradas No vayan a hacer que te den El sobrante ¿No? Ajá Las sobrinas Las sobrinas Porque ya está vivido Él sabe Sabe mucho El barrio Ajá El capitán gato es el experto Claro El capitán gato es el experto O cuando le dice este... ¿Cuánto le vas a echar? Un Diego No, mejor un ojo de gato Un ojo de gringa Un ojo de gringa Te quieres ver guapo Sí, sí, sí O sea Es el manejo del juego El manejo del juego Es el juego Es el manejo del lenguaje Que juega con la manera en que hablan Ajá Que rompe con el estilo que se había dado En nosotros los pobres De Ismael Rodríguez Sí, porque nosotros los pobres Pues nada más era el... Digamos el estereotipo Sí, sí, sí De el cantadito El cantadito Y llega nada más a los chistes Que Mantequilla hacen en su momento Exacto Pero aquí ya es el manejo Con esteroides Sí, claro Ya es el manejo del lenguaje Yo personalmente A mí me gusta mucho, mucho Este el azteca también El azteca es un personaje Que me gusta muchísimo Y creo que Está encantador Porque se roba O sea Por mamón Jaime Enrique Álvarez Sí, sí, sí Si te cae gordo el cabrón Sí Lo odias No, cuando se pone a hablar inglés Se pone a hablar inglés Y les dice Y los llama tontos Y a ella le dice Que sabe perfectamente Que tiene miedo Pero es que se hace Y esa forma de humillarlos O queriendo humillarlos Cuando le dice Yo soy el arquitecto Jaime no sé qué Y soy hijo de no sé quién Jaime del palacio Del palacio Esa forma de humillarlos A través de sus títulos O sea Haciéndolos menos Totalmente Sí, sí, sí Y ustedes no tienen Nada que perder Ustedes no tienen Nada que perder No tienen nada No son nada Y es cuando el gato Salta El gato siempre va Un paso adelante Cuando le dice Es que ya anotaron Las placas del coche Si esas ya se las quitamos Desde hace rato Oye Y cuando se madre a Jaime Al estilo Y le rompe la boca Y todo por el asunto De la paloma Jaime está celosísimo De que le están bajando A la paloma Incluso el mazacote Y el azteca Se burlan De que se la está bajando Y ya le están bajando A la paloma Y qué le pasa a este Pues que su palama Ya se lo está bajando Ya se lo está ganando Otro gavilán Si 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 Y por eso decíamos Si se le hace o no Pero aparte de todo Hay una idea ahí De De hermandad De Incluso hasta Hasta tirándole Al homosexual ¿No? O sea yo Yo digo en esa parte En la que se comparten El fuego Se toca el cigarro O sea casi besándose Entre ellos ¿No? Y esa Esa parte Es también Muy simbólica ¿No? Pásame de tu luz Transmíteme tu ardor Transmíteme tu Comúnícame Comúnícame tu ardor Comúnícame tu ardor Bueno no todos No todos los besos Son físicos ¿No? Exactamente ¿No? Como ese que están Dando ahorita Ustedes Con la mirada Con la mirada Yo lo he hecho Todo el tiempo A Javier Yo lo desnudo Lo encuero Bueno pues creo que Vamos cerrando Mi querido Dani ¿Qué fue este programa? A ver Este programa Yo creo que es un híbrido Raro Bien lo podemos llamar O sea circula Todos los días ¿No? Con la legislación Del tránsito Es ese cuadrado Que parece como pixelado Que acaba de salir Este Tesla ¿No? El auto Tesla Ah sí La Cybertruck Cybertruck ¿No? Sí Que parece salido De un Playstation 1 ¿No? Ajá Podríamos llamarlo Helter ¿Qué otro Otra propuesta De nombre Habíamos dicho The Biggest The Biggest Than Jesus O sea lo más allá Más allá de lo grande ¿No? A ver porque Duró más que un bigger Duró más que un bigger Y duró menos Que un helter Entonces digamos Está como en la media Si nos extendemos Si logramos extender Cinco minutos más A ver Cuéntanos un anécdoto Oscar Un anécdoto El rumor con humor Con Oscar Patrocinado por Pantene Si Si logramos extender Los cinco minutos más Será el programa El Biggest Y eso es más largo Así que Oscar ¿Qué tienes que decir? O silencio O puro silencio Ahora sí que tus cinco minutos Milky Way A ver No Es que La película A ver ¿Cuándo viste la película Por primera vez? ¿Los cajones? Yo creo que esta película Yo la he de haber visto Cuando tenía yo unos Doce años La vi en la televisión Y me gustó muchísimo ¿Qué relación tienes Con el sujeto Que se puso a cantar La niña de Guatemala? Me cae gordo No lo soporto A Javier también le cae gordo Ah no Ya sé Cuando conociste a José Agustín Ya con eso ya La hicimos Lo que dijiste que José Agustín Bueno Rápido Rápido Este Obvio no va a ser rápido Eso le dijiste Lo último Pues resulta que Hubo un homenaje A José Agustín En Bellas Artes Ha de haber sido ahí Como el año Dos mil Cuatro Más o menos Dos mil cinco Hay un homenaje En Bellas Artes A José Agustín Asisto El homenaje Lo hace Juan Villoro Y René Aviles Favila Y aparece José Agustín En aquel tiempo Todavía estaba Lúcido En la actualidad José Agustín Ya no puede Salir a la calle Recuerden que Tuvo un accidente Cayéndose de una Plataforma De cerca De seis metros Y se pegó En la cabeza Y aparte Todas las drogas Que se ha metido Toda su vida Pero bueno Este Pues resulta que Me acerqué Y Le muestré Yo soy fan De él De hace mucho tiempo Este Y me acerqué Con un libro Y lo primero Que me dijo Es ¿De dónde sacaste Esta madre? Me dijo Y le dije Pues es que Es uno de mis libros Favoritos Me dijo Ni yo tengo Esa edición Es una edición De un libro Que se llama Cerca del fuego Que a mí me gusta mucho Que ese es mi libro Favorito de José Agustín Y No es cierto Era el de ciudades desiertas Era el de ciudades desiertas En una edición diferente Y entonces Este Me puse a platicar Con él Y le dije Maestro Pues yo quisiera Platicar con usted Y no sé qué Agarró un papel Anotó unos números Y me dijo Es mi teléfono Háblame Y te invito A mi casa Y Obviamente Y te prostituyo Andale Por eso trae la boca pintada Para parecer Maestro un puro Andale No pues lo chido Fue que efectivamente Con todos los nervios Del mundo Le hablé por teléfono Y me Contestó él Y me dijo Como ustedes saben El maestro vive En Cuauhtla Y entonces Pues sí Recuerdo muy bien Que me fui A Cuauhtla Y tuve la oportunidad De estar ahí En su casa Platicando con él Durante un par de horas Entonces Es donde le manifesté Que soy fan De José Agustín Porque le dije Todos los libros Todos los que he leído Todos los que tengo Y sobre todo Las partes de los libros Que me gustan Y fue una de las charlas Más chidas Que he tenido con alguien Entonces Y ya después Pues él Obviamente Entró en estado Ya muy mal Ya no se acuerda De cosas Pero bueno Yo es un tipo Que entrañablemente Quiero ¿Ya cuánto llevamos? Casi ya casi Esta anécdota Le ganó A lo de La niña de Guatemala O a la de Arreola O a la de Arreola Sí Esto es mejor Que la de Arreola Definitivamente Si te gustó más esta En mi top 3 Estaría Si te gustó más esta No 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 Bueno Y ahora sí Nos despedimos Habría que hacer Una recopilación Para fin de año ¿No? De las anécdotas De Oscar De las anécdotas De todas las anécdotas Del año Sí Un top 7 como Dross ¿No? Sí Pues que la gente Te bote que nos diga Cual es la que más le gustó Exacto Las 7 anécdotas Más perturbadoras Número 7 Para que veas Este top Iniciaremos Desde un punto alto ¿Ya sé? Sí Sí La gente diga La gente diga Porque la gente Está muy bien Enterada De cuáles son los momentos Del rumor con humor De Oscar Obviamente Sí, exactamente Si no, no habría tanto meme Exacto Exacto Si no, revisen los memes Y elijan el mejor Así es Bueno, yo quiero cerrar Diciendo que vean esta película Ya te vas el programa Ah, perdón No, tú no Es mi último programa Es mi último programa No, es mi último programa De esta década Nos vemos en la década que viene Que solamente le quedan 18 días a esta década No te hace sentir viejo Porque a mí sí No, pero la década termina en 2020 Hasta diciembre de 2020 Termina esta década Ajá ¿Sí? Sí Sí Entonces estoy mal Es que sabes que Eso lo provocó Spotify Porque los imbéciles Pusieron Tu artista de la década Cuando todavía falta un pará Ajá Y todo el mundo lo compartió Pero Spotify es Muy imbécil Y aparte Yo olvidé de lo que iba a hablar Bueno, no importa Este Terminando con los caifanes Yo creo que es una película Que se tiene que ver Porque En cualquier grupo de amigos Puede surgir Esta Idea de los caifanes O sea Yo conocí a unos tipos Que vienen de la prepa 8 Se conocieron en la prepa 8 Y ellos desarrollaron un lenguaje Que entre ellos se entienden Cuando yo los conocí Me invitaron a pertenecer A este selecto grupo Y si me están escuchando Porque por lo menos uno de ellos Es radioescucha de este programa Se hacían llamar Ellos mismos los chiles Así se hacían llamar Y a sus novias Las hacían llamar las rajas Ellas no lo sabían Ellas no lo sabían Pero ellos eran los chiles Y ellas eran las rajas Y crearon todo un lenguaje Que a mí me parecía fascinante Me encantaba Sentarme a platicar con ellos Lo malo es que ahora Ya fueron absorbidos Por el sistema Y se convirtieron en godines Y ya pocos se reúnen Pero por ejemplo Cuando No, no te estamos viendo Javier No, no, no Es que cuando Por ejemplo Empezaron a hablar Decían Oye, ¿y qué pasó con ese gallo? ¿Ya le quitaron a su máquina? Yo no entendía nada Y después me explicaron Que gallo tiene un significado Para ellos Máquina tiene un significado Para ellos Y no lo voy a decir Porque estaría rompiendo El código del chile Es secreto Entonces Les mando un saludo a ellos Porque cuando yo Le pregunté a uno de ellos ¿Se inspiraron en la película De los caifanes? No la habían visto Lo que quiere decir Que Probablemente por ahí Este Algún grupo de amigos Que hacen lo mismo Que los caifanes Salen a echar desmadre Cuando yo salí con ellos Una de las primeras veces Fuimos a un bar No Saliendo de ese bar A la salida Se reunieron así en bolita ¿Qué? ¿A dónde vamos ahora? No, pues vamos a tener una aventura ¿No? Y nos fuimos a recoger A recorrer las calles De insurgentes Hasta las 3 de la mañana Yo en mi vida Había estado tan tarde En el centro Toda la vida Me la había pasado encerrado A las 10 de la noche Yo estaba en mi camita Y de repente Uno de ellos Se roba un piolín ¿Piolín se le llama? ¿O polín? Polín, ¿no? De esos Como soportes Que les ponen Polín Sí, es polín, ¿no? Polín Piolín es el pájaro, ¿no? Ajá Sí Piolín es el El pájaro Pero sí Me agarraste curva Tú estás desperdiciando Muchos albures Me agarraste curva, Daniel Sobre todo es ese El pelón El que no Pero bueno Ya, pero ya siéntate El caso es de que Ya siéntate De que Se robó uno De una construcción Y cuando íbamos Por la mitad A la mitad de la cuadra Se escuchó un putazo De que se había caído el techo Porque una parte Del techo Porque lo quitó, ¿no? Y entonces era que De repente lo soltó Y nos tuvimos que echar a correr Porque pues no sabíamos Qué es lo que iba a pasar, ¿no? Pero íbamos a medio cuadra Y se escuchó el putazo De que había caído, ¿no? Y de repente Ya estábamos en un parque Y empezaron a trepar Los juegos para los niños Y empezaron a gritar mamadas De Ah, que Este This is Sparta Y no sé qué, ¿no? Y yo sentí de verdad Que estaba Entre los caifanes De la película, ¿no? Entonces Y tú eras Jaime Yo Lo malo es que ni siquiera Ni siquiera Paloma No, es decir Eras la Paloma Sí, porque yo era El maravillado, ¿no? Sí, sí Y ahora ¿Dónde vamos ahora? Vamos a seguir haciendo jaladas, ¿no? Y bueno Este Ya se me olvidó Perdón Bueno La invitación A que vean esta película Porque verdaderamente Vale la pena Está en el número 58 De las 100 películas Las 100 mejores películas Del cine mexicano Según la crítica Y según Según Y según Daniel Arellano No Según yo Debería tener un puesto Mucho mayor Porque por ejemplo Las primeras 10 En las primeras 10 Ahí está el detalle Que yo Me encanta Está por ejemplo Los Olvidados Que es el lugar número 2 Está por ejemplo En el lugar número 1 Vamos con Pancho Villa Y yo digo Si me gusta mucho Vamos con Pancho Villa Pero me gustan más Los caifanes, ¿no? Por ejemplo Y a mí me gusta más El compadre Mendoza El compadre Mendoza Es el 5 Yo la pondría en el 3 Pero en fin Y tu Befi Fernanda Solorza No lo sé Ay, Fernanda Solorza A ver Por favor Vayan al Twitter De Fernanda Solorza Sí, hay que preguntarle Sos 5 De películas de cine mexicano Y por favor Pregúntenle Sus 5 En donde ponen los caifanes Pregúntale Exacto Tú que eres su amigo No, no somos amigos No tengo ese gusto Sí, sí, sí Ya, ya, Daniel A pesar de los rumores No, no tengo El placer de pisar El mismo suelo que ella No, sí, sí De seguro le llevaste Un artículo Que ni ella tiene Y te anotó su número Y yo ya te invito A su casa Claro, sí, exacto Conozco cada una De tus críticas Te he visto En todos estos videos Mira Los consumo Tengo este CD con ellos Me pasó su WhatsApp Ah, sí Pero bueno Cerramos con esto, ¿no? ¿Algo más? No, no Sí Ya, vámonos ¿Quieres seguir? Ay, no sé No, sí, véanla Porque Es bien padre ver A Oscar Chávez cantar Y tú dices Pues siempre lo escuchas, ¿no? Pero es una voz diferente Es una voz joven Y está increíble Que pues muchos ya Ya no están aquí Muchos de los que están En esta película Ya no están aquí Ya se murió Ernesto No, Ernesto Comenzó Está vivo Eduardo López Rojas Creo que también El que ya se murió Fue Sergio Jiménez Enrique Álvarez Félix Ya está muerto Monsiváis Ya se fue Monsiváis Este Y creo que ya Todos los demás Siguen vivos Ibañez Fíjate que no sé Yo creo que ya sé Juan Ibañez No, Juan Ibañez ya Porque el año pasado Que cumplió 50 años No es cierto Hace dos años En el 2017 Exacto Se reunieron Los poquitos Que quedaban De la producción original Y solamente Pudo llegar Esta Culisa Oscar Chávez Oscar Chávez Y alguien más No recuerdo quién Pero no llegó el director Entonces yo creo que sí Ya Hay que checarlo Pero prometo No hay que matar a nadie Vamos a revisar Sí, sí, sí Pues vámonos ¿No? Vámonos Ya Pues muchas gracias Que adivinando ando Así Al toque de Diana Me llevo a tu hermana Eso